Nerfé en a Goku chiquito, vale una Kefla, ok? Primera vez que no me sale un Goku Ultra Instinto ni algo roto, sabes? Pero bueno, este juego tampoco se hizo para ser competitivo, solo para divertirse A ver, nunca me he enfrentado a una Caulifla, así que no sé cómo vaya esto Vale, voy a cargar un poco porque es que si no me cargo, no tengo ki y no puedo hacer nada Vale, ya me cargué bastante Vale Lo mejor aquí es teletransportarse para atrás iba a decir, pero me lo esquivo también Venga para acá Caulifla, no lo tengo miedo No, pero si te cargas y te tengo miedo No, me lo esquivo Bueno, creo que fue parte de... en parte porque me fui para atrás Vale No sé ni por qué fue, pero bueno, no importa, no sé ni cómo lo logro esquivar Eso tiene que evitar hacerlo, si no quiere que le ganen teletransportándome Vale Y creo que me da aquí para... sí, para ponerme en la espalda Vale La agarramos por arriba, vale, no la agarramos, pero casi... ¡Ey! Se iba... se iba a cargar, bro No sé ni cómo le dan el ki, eh Vale, eh Bro, me sigue haciendo el mismo combo, no sé por qué No, bro Me está esquivando re bien Vale, eh... bro, eso lo puedo esquivar, pero... No, 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 no Bro No tengo ki para ir a perseguirla Vale Ahora sí tengo el ki Bien, 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 bien Fácil, 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 bro A ver, a ver Si hubiera sido un Goku Ultra Instinto u otra cosa, pues yo perdía Pero bueno Bien jugado ¡Ey! 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 ¡Ey!